Hola mis Serenitas, bienvenidos a mi canal. Soy la chiquita Serenita y hoy vamos a hacer una reseña, primeras impresiones y muestras de la Michaela Times Glamlite colección. Yo compré toda la colección entera. No hice una tutorial sobre el look que tengo en mis ojos ahorita, nomás porque no tuve tiempo. Estoy bien ocupada ahorita, especialmente tengo otras dos videos que quiero hacer hoy, como tres videos en un día, por eso no puedo. Si me iba a hacer demasiado y luego se me iba a caer en la noche allá afuera y no iba a tener suficiente luz para hacer estos videos. No pude. Ahí me disculpan. Pero el empaque de la paleta viene así. Parece como si tuviera... Todos estos glitters están como cayendo para abajo. Tiene Michaela Glamlite. Son 30 sombras aquí adentro y aquí está la Michaela acá atrás. Si ustedes no la conocen, ella hace muchos videos en la TikTok. Se hizo famosa en la TikTok. Allí se ha ganado mucha fama ya. Es bien chistosa. Y hace unos looks fuera de lo normal. Yo nunca pudiera hacer esos clases de looks tan bien bonitos. Cuando los sacas de la empaque, viene así. Todo esto es glitter y es glitter que se puede caer. Mira, no está pegado para nada. Nomás como... Esto es como un plástico clarito y deja que todo se cae. Dice Michaela Glamlite aquí abajito atrás. Nomás dice Michaela y tiene todos los ingredientes. Dice que es en contra de la curiosidad de los animales y vegano. También dice una hashtag que puedes usar para poder tiquitear tus looks ahí en la Instagram. Lo que voy a hacer es que voy a empezar con lo más simple. Si ya me han venido a mi canal, ya saben que yo hago las muestras al final del video, pero siempre dejo marcas de tiempo ahí en la cajita de información. Si les interesa ver ese tipo de cosa, lo pueden brincar. No hay necesidad de mirar todo del principio al final. Lo aprecio cuando lo hagan. No me malentienden. Eso lo agradezco muchísimo cuando lo hagan, pero no es necesario, ¿verdad? Voy a empezar con el highlighter, que es el iluminador que venía en esta colección. Dice nomás Michaela Glamlite Pressed Highlighter. Creo que no tenía nombre. Este es en contra de la curiosidad de los animales. También es vegano. Cuando lo sacas del empaque, así viene igualmente como el empaque. Y también venía esto tiene con un espejito. El espejito está protegido por un plástico. Esta es la tonidad de aquí adentro. Yo lo usé hoy, pero como no me gustó tanto. Es una tonidad bien plateado, como estilo. Se mira que tiene algo de perla adentro. Eso yo lo usé hoy. Mira, está súper intenso. Le tuve que quitar. Ahora siento que para mi tono de piel hubiera sido mejor un champagne o como un tonidad de este oro. No precisamente este tonidad plateado. Este plateado creo que le va a funcionar mejor a una persona más clarita de la piel que yo. Yo entiendo de lo que yo entiendo es que ella escogió este color porque ella quería que el color sirviera para muchas tonidades de piel. No solamente la de ella porque ella es súper blanca de la piel, ¿verdad? En comparación a mí está más blanca. Pero I don't know. Siento que sí me funciona. Nomás que no me gustó. Me hubiera preferido un champagne. Les voy a dar una muestra aquí en mi mano muy rápido porque para que pueden verlo nomás. Y así se mira en la piel la muestra, ¿ok? Ahora les voy a enseñar las pestañas falsas y las dos son diferentes estilos. De principio yo pensé que se miraban súper simulares como cada quien se miraba casi igual. Pero luego me fijé y no. Son bastante diferentes. Este primer estilo se llama Gold Orange. Y este estilo es más como... Si vieron que los pelitos se miran más como para acá. Más juntaditos. Y esta se mira más como juntados. Los dos son igual. Tú sabes de exagerados. Bien ricachonas. Esa palabra no existe. Pero yo la inventé. Ni modo. Pero sí. Las dos son bien bougie. Vean exageradas bien como arañas. Tú sabes. Pero igualmente las dos son bien bonitas. Como les dije la primer estilo aquí arriba se llama Code Orange. Y esta la segunda estilo aquí se llama Brand New. Y como yo no los usé yo no los usé hoy porque decidí que los voy a incluir en una rifa que voy a hacer para mis escritores muy pronto. Y lo voy a incluir allí. Mejor dije yo pues sabes que no los voy a usar. Los voy a incluir para mi rifa. Espero muy pronto les dirigirles en programación sobre esas cosas. ¿Ok? So esperan ese video cuando yo esté lista agarrando mis últimas cosas yo los anuncio aquí en el YouTube las reglas y todo eso. So eso es eso. ¿Ok? Ahora vamos a empezar con el set de los brillos de labios. Son tres que vienen en este empaque. ¿Verdad? El empaque está súper bonito. Tiene igualmente tiene todo su glitter cayéndose. Y tiene Mekela aquí. Atrás nomás dicen los ingredientes. Dice que es cruelty free y vegano. Y cuando lo sacas del empaque viene así. Mira. los tres brillos de labios. La única cosa que les voy a explicar y les voy a decir es que esta hace ratos yo me puse unos en mis labios para poder tomarme las fotos de Instagram. Y esta en particular no me gustó para nada. Yo nunca he sido esa persona que le gusta ponerse brillos de labios de esos nudos tipo nude color. Nunca me ha gustado. Y se ve que se es de dos tonidades tus labios. ¿Verdad? Por ejemplo yo me lo puse con lápiz labial oscuro café. Y luego me puse esto en medio. Y se nota porque tiene pigmentación este brillo de labio. No es como un brillo clarito. ¿Verdad? Tiene color. Por eso les digo si a ustedes les gustan ese tipo de ombre look cuando se ponen dos diferentes tonidades en tus labios te va a encantar este brillo. Pero en mi gusto no me gustó para nada. Me gustó más este aquí en medio que es como un oro. Tiene oro micro diamantes adentro como brillo. ¿Tú sabes? Lo que es shimmer. Y también este es como un plateado claro. Clarito. Y tiene micro diamantes igual. Los tres están igual de bonitos están cómodos y todo. Nomás que como les dije no es mi estilo ponerme este tonidad pero los tres si le quedan a muchas tonidades diferentes tonidades de piel. ¿Verdad? Simplemente para mi preferencia yo prefiero estos dos en vez de esta. Ahora lo que voy a hacer es que como ninguna tiene nombre porque ya me fijé ninguna tiene nombre para nada. Lo que voy a hacer es que cuando estoy haciendo las muestras de los labios voy a empezar a ponerme esta primera ¿Verdad? Y luego voy a seguir con esta y finalmente con el plateado aquí. Y lo que van a ver que estoy haciendo es que cuando me estoy enseñándoles de cerca así porque así siempre hago mis muestras de mis labios voy a poner que este es el nude que es como tú sabes nudo este brillo de labios y luego y luego el segundo le voy a poner este bronze oro y luego le voy a poner plateado porque la razón es que ninguno tiene nombre no me le pusieron nombre aquí y yo no sé si está en la página de la red o lo que sea pero por ahorita para no hacer confusión yo nomás voy a poner así como le estoy diciendo voy a poner la letra que es nomás nude y luego bronze oro y luego la de plateado ¿Ok? hay que empezar con las muestras de los labios ya terminamos con los muestras de los labios les voy a decir que me encantó mucho esta la que tengo puesta que es el plateado está bien bonito se ve los micro diamantes pero no se sienten para nada está bien este suavecito como se sienten tus labios no es pegajoso se siente hidrante también les voy a explicar que no huele no tiene fragancia para nada este Miquela específicamente le dijo a Giselle que no le pusiera nada de fragancia a ella no le gusta que sus labiales este huelen a algo y se me hizo chistoso porque Glam Light es bien conocido por tener bríos de labios que huelen a algo yo tengo bastantes labiales de brío que huelen a chocolate fresa y todo eso se me hizo chistoso que ella le dijo que no le pusiera nada no huelen a nada pero creo que nomás los puedes comprar en tres en un trío no se pueden comprar por separado pero si se pudiera comprar por separado les recomendaría mucho estos dos me gustaron mucho esta casi no pero si te gustan esas tonidades de dos tonos en tus labios entonces yo creo que te va a encantar mucho ese nudo que está ahí adentro muy rápido porque se me avisó darles muestras de los bríos labiales aquí en mi brazo como siempre lo hago no voy a hablar nomás les voy a decir este es el nudo este es el bronze oro y este es el plateado y les voy a enseñar así cerquita ok uno por uno en el mismo manera como lo hice en mis labios ok nude nude golden bronze silver tone y esas son las tres brillos labiales el primero como les dije es el nudo que es nomás un clarito que no tiene tiene color tiene pigmentación verdad pero es igualmente es un gloss verdad es un brillo labial y luego el segundo es una tonidad que tiene como reflejos de oro bronce ahí adentro super clarito también verdad y el tercero es un plateado y esos son los tres brillos labiales que vienen con un set aquí adentro esta colección ok ahora vamos a empezar con la paleta la paleta tiene su film también igual es un plastiquito que proteja el espejo el espejo está super grandísimo puedo ver todo hasta acá hasta acá y estas son las tonidades aquí adentro me encantó que puso una fila completamente de neutrales y también tiene su color aquí tiene un poquito de todo por eso me encantó tanto las brillos aquí adentro están super mantecosos cremosos algunos tienen glitter como por ejemplo esta usé hoy aquí y esta es como una turquesa y tiene micro diamantes como glitters que son como azul claritos para que sepan algunos si tienen glitter como esta tiene glitter esta tiene glitter esta tiene glitter esta esa bastantes tienen no son como brillos normales tienen glitter adentro y también super pigmentados los únicos dos que me dieron problemas de parchosos es estos dos esta salió más o menos super parchoso esta salió poquito les voy a explicar que tonidades usé en mi ojo nomás para que sepan esta de hot cocoa lo usé para mi transición y luego usé immaculate aquí que es un brillo morado eso lo apliqué por todo este lado aquí aquí en este lado usé audrey y luego aquí en la esquinita y acá abajito usé willow que es un café marrón mate aquí en este lado puse portugués que es un morado también igual nomás que es más oscuro que esta y luego para mi esquinita manifest esta aquí si eso fue lo que usé verdad voy a empezar con las muestras voy a empezar aquí en esta esquinita y voy a seguir por cada una de las filas hasta que llegamos al final y voy a usar los dos brazos porque es bastante son 30 sombras ok el primero se llama harley y este es un nudo café mate luego sigue how you're doing este es un café mate igual nomás que este es más oscuro que esa primera está bien bonito pero casi no sale el color y eso es porque es super similar color a mi tono de piel solo que tuve que hacer para los de inglés es que les tuve que dar la muestra aquí adentro de mi mano para que puedan ver mejor como les digo esa tonidad está está bien como casi si fuera mi tono de piel verdad casi no se mira bueno así se mira en la viewfinder que estoy mirando ahorita geminis gemini este es una naranja mate está bien bonito esa tonidad está bien bonito se me hizo tan simple pero bonito porque siento como una transición perfecto verdad esta tonidad de aquí adentro oh my god me quedé super enamoridísima de él es como un oro es tan precioso mantecoso oh my god ya me quiero morir mira que precioso está y luego sigue hot cocoa este es como un naranja profundo mate esta fue la que usé para mi transición mira está bien bonito luego sigue willow y willow nomás es un marrón café esta también se miró poquito parchoso a mí no me dio problemas en mi párparos para nada pero me gusta mencionarlos ya saben para por si acaso no quiero que alguien me diga no pues Sara no nos dijo nada la verdad glow up esta es otra tonidad que me quedé wow está tan bonito es una rosita este oro como reflejo de oro y tiene glitter de oro adentro es como un duochrome con glitter y es tan precioso yo por qué no lo usé yo no sé Simba este es un naranja mate coral más o menos es súper intenso también accent este es un bronze oro brillo son la diferencia entre estas dos porque si se miran poquitos simulares pero esta es rosita con reflejos de oro un duochrome con glitter y este es un bronze oro buffalo chicken este es un naranja mate les voy a dar otra muestra pero no creo que lo necesitan es bien pigmentado ya manifest es tan bonito es como una lavanda frío y tiene glitters por donde quiera que son como plateados cookie este es un bronze brío y tiene glitter de oro adentro iconic es un rosa mate brillante simping este es un rosita brío bien intenso bien bonito esa es como algunas bríos aquí adentro son como suavecitas más o menos esta es una de ellas y la de accent accent esta también estas dos se mueven adentro la pen cuando lo estás haciendo así se siente más suave más delicado pues immaculate este es un morado brío mj este es una lavanda mate bien pigmentado yo he visto gente que han hecho loops con este tonidad y está súper bonito new beige este es otro morado brío tiene bastante bríos esta paleta lo vi notando pero de lo que he escuchado es su color favorito de ellas o a mí no molestó eso para nada porque el morado es mi color favorito también yo no estoy enojada por esto yo lo acepto naz este está tan bonito ustedes si lo vieran en persona se quedaran sorprendido por él está bien bonito se ve como plateado pero como tuviera algo de la banda adentro y es sombrío mira como te enciega the best color el mejor color este es un verde mate bien brillante bien intenso y mira qué pigmentación por ser un verde dije yo wow está súper pigmentado bonehead este es un verde brillo mira qué intenso están estos te estoy diciendo que estos brillos aquí adentro están súper intensos súper cremosos man como shhh man ya toma mi dinero están bien bonitos luego sigue otro verde no más que esto es un verde súper intenso limón más o menos está bien bonito este se llama Stunin y es un brillo igualmente esta tiene glitters que son como de oro adentro sigue portugués este es un morado brío esta me tuve bastante recaída de esta cuando lo estaba aplicando en mi ojo hoy pero de que estaba intenso y pigmentado si lo está patú este es un mate morado esta la que se siente bien reseca en la fórmula para que sepan y hay poquito recaída también ahorita que estoy haciendo las muestras pero ese todavía está pigmentado roddy este es un azul mate es es una sola muestra mira que intenso está audrey este es un azul brío es tan bonito porque ustedes no sé yo no sé si ustedes pueden ver pero es un azul turquesa oscuro más o menos y todo tiene glitter que es como un azul clarita adentro todo eso verdad no sé si lo pueden ver pero está tan bonito en persona cuando lo apliqué aquí dije está súper precioso freetown este es una azul turquesa más o menos también este es un mate este no lo alcancé hoy me arrepentí tanto porque está tan bonito en persona loop este es un verde mate handy este es un amarillo mate bastante recaída también ahorita que estoy haciendo las muestras pero está bien pigmentado ese amarillo frisky morado mate y como les dije esta fue la que vi que estaba como poquito parchoso bastante parchoso en las de inglés casi no salió ahorita no se mira tan mal finalmente tenemos más 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 azul bastante brillante como lo vi bien intenso azuleado y es un mate este salió un poquito parchoso a los lados fueron las únicas dos tonidades que yo vi que salieron un poquito parchoso aparte de eso todos los demás no vi problemas para nada eso ya son todas las tonidades de esta paleta ojalá que les pude ayudar con algo ahí me disculpan que no dejé una tutorial pero al final sabes que muchos de mis escritores en español no les gustan mis looks todos no son las de inglés le gustan más pero estas son todas las tonidades está bien bonito me encantó tiene bastante color especialmente un montón de morados que a mí es mi color favorito y está súper intenso y pigmentado todos los mates y los brillos están como bien mantecosos intensos y me encantó eso de toda la colección se los recomiendo mucho la paleta los pestañas falsas de clam nice es buenísima calidad simplemente no los puse hoy verdad porque pienso hacer una rifa con ellos pero sepan ok y yo sé que de los labiales de brillo yo sé que no puedes comprar los separados pero si pudieran les recomiendo a estos dos esta no tanto pero los tres están bien verdad si te gustan esos tipos de ombre que dos tonidades en tus labios está buenísimo para eso también este el iluminador no estuvo mal simplemente como les digo no yo era prefir un champagne oro en vez de este plateado pero le va a lucir a bastante gente ok nomás soy yo no me hagan caso a mí al final del día siempre les digo lo mismo es su dinero si ustedes quieren gastarlo en eso cómpraselo a mí no me lastima si no lo quieren comprar o no al final es su decisión de ustedes ok y eso ya es todo ahí los dejo no se olviden dejarme un like suscribirse si quieren déjame un comentario abajito y hasta la próxima quédense calentitos siempre besitos y por siempre mágicas adiós adiós